hola a todos y bienvenidos a que sorpresa en el vídeo de hoy os voy a contar cuáles son mis favoritos del 2018 quiero empezar hablando en este vídeo de esta pasta de nieve snow text se llama de deco art que el año pasado estaba en decepciones y gracias a gloria de notas glamour arte y scrap se ha convertido en uno de mis favoritos vale yo no la estaba utilizando bien así que me vino genial a hacer el vídeo para que ella me enseñase cómo utilizarla y la verdad es que le estoy dando bastante 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 uso así que eso ya os digo es una pasta con efecto nieve que queda bastante bastante chula y que hay que utilizarla de una forma muy especial entonces gracias a ella pues eso la voy a utilizar y me encanta la estoy poniendo ahora mismo en todos mis trabajos invernales otra cosa que se ha convertido en mi favorito y la verdad es que no tengo mucho tiempo para trabajar con ella pero me encanta es la porcelana fría de ahorita de sí de la compré en la tienda del mundo de lolita en una feria y me super encanta me relaja un montón modelar me relaja un montón darle color y demás y me parece una pasta súper súper chula he hecho algún vídeo en el canal con ella y he practicado un poquito más pero bueno me gustaría tener algo más de tiempo para poder para poder usarla más porque ya os digo me relaja muchísimo muchísimo modelarla así que nada se ha convertido en un favoritísimo de este año para para rebajar el estrés otra cosita que se ha convertido en mi favorito es este posca blanco que yo había oído hablar de ellos un montón pero no había comprado nunca yo tenía los gil y roll y bueno desde que cogí el posca que puedo utilizarlo también en acetatos en vellum o sea es un poco multi superficie pues nada escribo todo en blanco es blanco bueno que no os lo había dicho pero escribo en todo todo blanco ahora todo todo en los papeles de scrap más oscuro bueno en todo escribo en blanco y se ha convertido en uno de mis favoritos me cogí el finito y creo que me voy a hacer con uno un poquito más grueso para en el acetato poder hacer lettering así que queda muy 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 guay si no lo habéis probado pues os lo recomiendo al cien por cien este es que os he dicho finito es de 0,7 milímetros y me quiero hacer con uno un poquito más más grueso así que otro favorito favoritísimo el año pasado yo os lo enseñé favoritos pero como este año habían cambiado el formato y quería probarlo os vuelvo a hablar de la cola transparente en gel de del supermercado de Klerk me encanta creo que eso han cambiado el formato pero la fórmula sigue siendo la misma porque me va súper bien no me curva el papel se seca súper rápido es súper fuerte y bueno pues yo la uso un montón así que vuelve a estar aquí en mis favoritos el formato nuevo otra cosita que os quería enseñar que esto bueno lo compré en mi viaje a París en la tienda Emma y yo me pensaba que esto era un washi tape blanco porque en el papel no se veía pero no sé si lo vais a poder apreciar tiene purpurina y no sé me está pareciendo un básico y lo estoy usando en todos todos los proyectos o sea para poner debajo de fotos debajo de un trozo de papel para darle como volumen bueno no sé lo estoy utilizando un montonazo porque no es opaco del todo vale es transparente pero le da ese toque de purpurina que sobre los papeles decorados queda chulísimo no sé qué voy a hacer cuando se me gaste porque creo que este va a ser uno de los washi que se me va a gastar le he dado muy bien de tute ya y no sé me encanta me encanta ya os digo lo compré el paquete por los otros y el que más me está gustando es este así que lo tenía que mencionar aquí en los favoritos otra cosita que también quería hablaros de ella es del pegamento zig este de en boli el año pasado os enseñé el tombo que en formato boli y que me iba fatal la verdad es que lo tiré y muchas me recomendasteis el de marta steward que no lo he encontrado y este de zig y la verdad es que es buenísimo no se me ha despegado ni una letra ni que es para lo que más lo utilizo y va genial así que muchísimas gracias por haberme lo recomendado porque se ha convertido en uno de mis favoritos este año va súper súper bien me encanta otra cosita de la que os quería hablar que no es exactamente este álbum que son los alfabetos de simple stories estos los que son planos vale que son de colores como veis tengo un montón vale yo bueno los guardo aquí porque me resulta más cómodo para ver los colores y me encantan los uso un montón tengo como veis bastantes de reserva por si acaso y me encantan me encantan luego aquí ya van otras pegatinas de estas de simple stories pero estos abecedarios me flipan he gastado un montón y sigo comprándolos para mí son un básico me vienen súper bien los colores son súper bonitos y no sé están muy bien de precio porque vienen ocho hojas y cuestan como cuatro euros y vienen bastantes letras de cada uno entonces pues bueno creo que están bastante 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 bien y para mí son un favorito total me encantan y al igual que las pegatinas de alfabeto quería enseñaros estas pegatinas que bueno en mi caso las tengo de la colección seichis vale pero son las pegatinas transparentes no son de acetato bueno son de acetato pero tienen pegamento vale no sé tienen una textura un poquito rara no sé cómo explicarosla y me he enamorado de ellas para colocarlas sobre las fotos quedan chulísimas o sea tú pones una foto y le pones cualquiera de estas cosas encima se sigue viendo la foto pero tiene el titulito que queramos poner y por ejemplo pues eso el happy, smile, magic bueno pues no sé dream, believe no sé están chulísimas y ya os digo el tacto son transparentes pero no son de acetato son como gomosas no lo sé no sé explicar exactamente de qué material están hechas no sé si pondrá pone foto stickers pero no no pone de de qué material están hechas clear photo stickers for adding that little extra something to your photos vamos que están hechas especialmente para eso para poner sobre las fotografías y son chulísimas 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 me he enganchado necesito más tengo que hacerme con más de ellas pero eso se han convertido en un básico y en un favoritísimo total así que os recomiendo que os hagáis con unas de ellas para colocar en las fotos ya veréis que toque más chulo más chulo le da también os quería hablar de las stencils de MP ¿vale? principalmente porque me están dando bastante buen resultado y son muy baratas las stencils bueno pues tienen un precio pues no sé 3, 4, 5 euros y estas cuestan menos de 2 y me van muy bien las he utilizado con pasta de textura normal con pasta de textura de brillantina las he utilizado con tintas en spray y la verdad es que para todo el tute que les he dado siguen estando como el primer día entonces bueno pues creo que por el precio y la calidad que tienen están muy muy bien serían una opción a tener en cuenta a mí me haré con más de ellas porque la verdad es que están muy chulas y bueno si os gustan los diseños pues os animo a comprarlas porque la calidad es bastante bastante buena y después de todo lo pesada que he sido durante todo este año no podía no meter aquí mis Econline o sea me encantan en el canal no los hemos utilizado mucho pero yo los estoy utilizando un montón son chulísimos son unos rotuladores de acuarela vale son acuarela evidentemente acuarelables pero son acuarela líquida dentro de un rotulador es verdad que tienen mucha carga de pigmento que hay que utilizaros un poco con cuidado pero tienen un montón de aplicaciones y a mí me flipan me encantan os los recomiendo tanto para lettering para utilizar como acuarela líquida para hacer fondos para no sé creo que voy a hacer algún vídeo en el canal a ver si saco un ratito y os enseño como los utilizo yo y nada pues eso que son un básico yo estoy encantada con ellos y os los recomiendo 100% tengo un montón pero me faltan algunos de los pastel que me voy a ir haciendo con ellos poco a poco porque me flipan la verdad es que me flipan los tengo todos en este estuche que por si queréis saberlo es de Primar y creo que está súper bien porque bueno es un neceser pero tiene un montón de capacidad y para estos rotos me viene genial así que nada los Econline un favorito vamos sin dudar y ya por último os quería hablar del tool en el canal lo hemos visto solamente en el diario de navidad pero yo me estoy me estoy viniendo arriba y se lo estoy poniendo a todo pues estos serían mis favoritos de este año como veis son un montón de cosas nuevas menos el pegamento el resto son cositas diferentes año pasado y nada que espero que os ayuden que os sirvan por si estáis dudando en comprarlos y nada más que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes muchísimas gracias por ver el vídeo y agur y agur ¡Gracias! 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 Gracias.